Música Hey bueno gente de youtube pues el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos sets que probablemente no conocías de Mega Construx El primero de ellos es este pequeño set, estos son tres sets en realidad que son booster packs, el primero es un military booster pack El cual pues son unos empaques bastante curiositos, constan de 52 a 50 piezas, podemos apreciar todas las piezas que trae Están muy bonitas sobre todo estas pequeñas simulaciones de alambres de púas, estos bloques de terreno, los costalitos, las misiles, las pequeñas simulaciones de granada Son piezas bastante geniales que cualquiera quisiera tener en su colección El segundo booster pack es este de aquí que es el tropical booster pack, estos vienen de la línea de Mega Construx Inventions La cual pues obviamente no llegará a México nunca, por eso no los hemos visto, no sabemos casi nada de estos sets Y pues como podemos apreciar obviamente es un pack de tropical, para un ambiente tropical Esto es pues importantísimo que lo vendieran en todos lados Yo lo compraría, compraría muchos de estos debido a que me gustaría actualizar y optimizar mi colección Ya que podemos apreciar la cantidad de arbustos, de terrenos, las palmeras, las lianas, todo lo que puede traer Que viene de maravilla para los dioremas de Mega Construx Lamentablemente Mega, no sé por qué, nos ha sacado de esta parte y no los vende aquí en México Así que bueno, ni modo El siguiente booster pack es este de aquí que podemos apreciar El cual viene como parte del booster pack acuático Que la verdad es que está impresionante Este y el de la selva son los dos que más me gustaron Está muy bonito, de hecho me encanta la presentación que les dan Están bastante geniales Y pues podemos apreciar que tiene simulaciones de corales, de algas, de pequeños bloques Bueno, bloques base, todos traen sus bloques bases de diferentes colores Esto los trae azul translúcido simulando el agua del océano Trae unas pequeñas simulaciones de conchas La verdad es que están genial, me encanta, me gustan muchísimo Sobre todo estas simulaciones como les digo de corales Que bien viene para simular la flora del agua Pero también podría inclusive servir para un diorema extraterrestre Por ejemplo en algún planeta de Halo, no lo sé O algún planeta extraterrestre La verdad es que están bastante geniales, están muy bonitas Este, lo que vendría siendo estos dos Porque traen pues plantas y son las que dan un montón de realismo a los dioremas Y quedan bastante geniales Y pues sería, pues como les digo, algo impresionante Algo que diga, algo hermoso Que me va a construir los trajera No entiendo por qué nos han descartado, pero bueno El siguiente de aquí es este Que ya es bastante viejo, de hecho Por eso digo, son sets que probablemente no conocías Este set yo nunca lo había visto No sabía que Mega Bloks, de hecho Ni siquiera es Mega Construx, era Mega Bloks En sus meros inicios tenía este set Que en el cual pues armabas un dinosaurio Creo que podías armar más de una forma Un T-Rex, un Velociraptor, no sé Mil y un formas Y está bastante bonito En realidad el dinosaurio estaba muy feo Pero la presentación que le daban Y el bloque de terreno estaba bastante genial Para esa época El siguiente es un set que a lo mejor algunos si conozcan Yo nunca lo había visto Es un set de las tortugas ninja Pero es de las Teenage Mutant Bueno, estas adolescentes Tiene 233 piezas En el cual pues podías tú construir Como un adorno para tu estante En el cual pues simplemente ponías tu nombre Con los bloques Y traía una tortuga Que era pues Leo Y pues ya no tiene más chiste Pero sería un set que quería compartirles Que yo no había visto nunca Así que espero que les haya gustado Vamos con el siguiente El siguiente es este Que aún no estoy 100% seguro De su velocidad Pero pues como pueden aparecer Es una cubeta de 1625 piezas Está bastante impresionante Como les digo No sé si realmente exista o no Yo al menos pues no sabía nada de este set Nunca lo había visto en ningún lado Pero lo vi varias veces en Google Imágenes Y pues en varios foros lo compartían Como un set que había sacado Megacontrux Pero yo nunca lo vi Ni vi que anunciara nada de esto Pero pues igual La imagen se ve bastante bien hecha Como para que sea un fake Y pues está bastante bonito Estaría increíble tener un set de estos Creo que es un set Que pues muchísimos de los que hacen Este customs y mods Pues quisieran tener Debido al tipo de piezas que tiene Pero bueno Nunca lo hemos visto aquí en México Y pues vamos con el siguiente Esta es la joya de la corona Es el último Esto lo compartí de hecho En mi página de Facebook El cual pues es un paquete de bases Este Basecitas para las estantes El cual consta de cuatro bases chiquitas Seis bases medianas Y cuatro bases de estas gigantes Está impresionante De hecho un usuario lo había subido Este si se ve pues es una foto real Constaba de un montón de piezas Y costaba Unos seis dólares Creo que estaba en rebaja No lo sé Pero están bastante bonitos Como pueden apreciar Ahí se ve un poquito De lo que se puede armar Porque solo está mostrando Dos de las bases grandes Y dos de las otras Y pues ahí está De hecho en la tercera imagen Se ve ya una base completa Que es lo que se puede llegar A armar con todos los sets Bueno de hecho En cualquiera de estas Se ve la magnitud del set Está bastante impresionante Y pues bueno Sería todo por esta parte del video Espero que les haya gustado Mientras les voy a dejar Este clip de Halo Raid Por ahí Pues que más Quiero destacar Que siento muy feo Yo al menos como fan Que llevo años y años Comprándole a Mega Pues que nos excluya De estas partes También caso que pasó En el Mega Construct Pack De la San Diego Comic Con De los Master Chief Sentí muy feo Cuando Mega dio la noticia De que no iba a haber Distribución para México Y no entiendo Por qué nos está discriminando De esta manera Mega Construct No debería Ya que somos fans de antaño Y pues si le compramos Todos sus productos Pero bueno Esperemos que Mega algún día Deje de hacer esto con México Porque la verdad Pues a nosotros Nos hacen sentir mal Como fans Nos hacen sentir Que no nos escuchan Y pues aparte Ellos como empresa Pierden dinero Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Espero que les haya gustado el video Y hasta la siguiente ¡Gracias por ver el video!